Agradecer a Dios, primeramente, por permitirnos estar aquí presentes en esta linda mañana. Agradecer a los todos los que nos acompañan, a mi junta directiva de la Liga Deportiva y a ustedes, amigos periodistas, dirigentes, delegados de los diferentes clubes de nuestro distrito. Que nos convocaba el día de hoy a esta llamada desayuno extensa, en la cual nosotros como Liga Deportiva Digital de Tumor de Casalante, queremos darles a conocer a todo el distrito, a toda la provincia. Agradecer a Dios, primeramente, por permitirnos estar aquí presentes en esta linda mañana. Agradecer a los todos los que nos acompañan, a mi junta directiva de la Liga Deportiva y a ustedes, amigos periodistas, dirigentes, delegados de los diferentes clubes de nuestro distrito. Que nos convocaba el día de hoy a esta llamada desayuno extensa, en la cual nosotros como Liga Deportiva Digital de Tumor de Casalante, queremos darles a conocer a todo el distrito, a toda la provincia, nuestra apertura, nuestro inicio, nuestro torneo. Para lo cual, nos llena de satisfacción que este campeonato, que estará empezando el 31 de marzo, este domingo el 31 de marzo, en la cual, gracias a Dios, tenemos al doctor Greco Quirós como nuestro oficiador principal de este torneo. Y también, ha sido de saber, que el campeonato se ha denominado Augusto Quirós Alba, en memoria, padre de nuestro amigo Greco, y en la cual nosotros como dirigentes de esta Liga Deportiva nos sentimos... ...regionales voy a hacer llegar, de horas más tarde, a la institución, para que quede siempre grabado el reconocimiento de toda la región, la libertad, hacia el Club 7 de julio, en sus 100 años de historia. Por mi parte, ya como estudio jurídico Greco Quirós, porque esto sale de mi iniciativa personal, la Liga manifestó que tenían una deficiencia de años, que trabajaba toda la estadística, todos los registros, de manera manual. Imagínense, en pleno siglo XXI, en el año 2019, que estamos, la Liga de Fútbol, todo lo hacía a mano y en papeles. Eso realmente era un poco problemático para llevar un control adecuado. Es por esa razón que la urgencia mayor que tenía la Liga era de tener una computadora. Hoy día, en su presencia, voy a hacer entrega de esta acta de donación, que como dice bien claro, se le está entregando esta computadora, de última generación, por cierto, para que use exclusivamente la Liga de Fútbol. Y estoy colocando aquí, en esta acta de donación, que esta computadora será de uso permanente para fines deportivos, de la Liga de Fútbol. Cualquier otro uso que se le dé, inmediatamente perdería la donación. Y esto lo hago porque me pasó una vez. Cuando fui asesor del sindicato, el sindicato me pidió que les doles una computadora, una impresora y un televisor. Buenos días, estamos en una actividad importante para la comunidad, para la colectividad. De esta manera estamos viendo también un presente. Se dice que ustedes seguían un sistema arcaico, inscribir, ahora van a encontrar con una computadora. Bueno, algo que realmente tiene que resaltar el deporte de nuestra comunidad. Bueno, sí, antes de todo muy buenos días por la entrevista. Sí, contento, el día de hoy se está dando un gran paso en el apoyo, en este caso, del estudio jurídico Greco Quirós. Bueno, pues nos está donando una computadora para la Liga, unos uniformes para los dirigentes y también los trofeos para el campeón y su campeón y, bueno, premios individuales. Usted dice, muy cierto, cuando yo empecé a cargo de la Liga hace cuatro años, tuvimos un lamentable robo de una computadora que contaba la Liga, que era con el aporte de todos los clubes que participaban. Pues el compromiso de mi persona fue al ingresar a la Liga que teníamos que tener un local propio, en la cual logramos tener, tanto es así que en la gestión anterior se logró techar. Y en esta vez la computadora la tenemos contentos, felices, porque esta computadora no es de Saúl Raico, esta computadora es de todos los clubes, todos los clubes que conformamos la Liga de Fútbol de Casarán. Bueno, lo importante de esta actividad, bueno, de esta liga que se va a realizar, es también hacer un llamado a la población. Se dice que se autofinancia el deporte. ¿Qué puede hacer también el ente local para poder ayudar y motivar a que el deporte pueda surgir, digamos, de una manera, un poquito, o pasos más largos dentro de nuestra colectividad, de nuestra comunidad? Bueno, sí, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que la Colectividad Casaránina apoye, que domingo a domingo vayan a los estadios a ver a jóvenes promesas que están iniciando en el fútbol. Y bueno, así, para que así los clubes se puedan solventar. Nosotros practicamos un fútbol amateur, ¿no?, en la cual no es rentado. Nosotros como Liga tenemos que hacer cada año gestión. ¿En qué sentido? Buscar un sponsor, buscar un auspiciador. Y bueno, pues, gracias a Dios, año tras año hemos gestionado y la empresa privada, en este caso, nunca nos ha sido ajeno. Tanto es así que un año fue la empresa Casarán de, la Copa se llamó Empresa Casarán de, un año fue la señora Verónica Escobar, empresaria trujillana, Tiendas Dedos también fue uno de ellos. El año pasado fue el empresario Murrugarra Ruiz, ¿no?, como empieza a llamar gas. Y bueno, pues, son gestiones que nosotros hacemos, ¿no?, por el bien del deporte, porque sinceramente no tenemos unos ingresos como para que nosotros podamos solventar. Por ello, pido, ¿no?, a los amigos deportistas, hinchas, ¿no?, que vayan domingo a domingo a ver los partidos y así incentivar a aquellos equipos, ¿no?, y también a la vez apoyar con sus entradas, que es 5 soles. ¿Se realizará los cuatro grandes? No, este, se va a hacer el relámpago. Nuestro calendario deportivo está muy apretado por cuanto les comenté en la conferencia de prensa que este año la Federación Peruana emanó un documento en el cual pedía que todos los clubes estén inscritos en la Sunar. Y bueno, pues, este, en este caso, Casarrande y ocho equipos han logrado inscribirse siete equipos y es que los tiempos se acortaron. Es por ello que el día 24 estamos empezando el torneo relámpago, ¿no?, denominado a un gran deportista, como es Alciedbo de Alcántara. Y el campeonato en sí empieza el 31, en la cual también se denomina el ingeniero Augusto Quiroz Alba y Memoria. ¿Cuánto durará todos estos encuentros? ¿Más o menos se tienen estipuladas las fechas? Sí, bueno, el 31 de... Estamos empezando el 31 de marzo con la primera fecha y, bueno, estamos culminando la primera semana de mayo para ver quiénes son los dos equipos que irán a representar a Casarrande en la provincia. ¿Se necesitará apoyo, por ejemplo, de algunos otros profesionales, sea de la salud, sea para ayudar a los equipos? ¿Qué se necesita, bueno, si es que es necesario hacer un pedido a través de nuestro medio? Claro, ¿no?, en este caso también en los alumnos, que domingo a domingo nos acompañen al estadio, porque a veces hay equipos que no cuentan con un masajista o un médico, ¿no?, y nos pueda apoyar en ello. Yo creo que en el transcurso de los días voy a gestionar que un médico o un enfermero esté ahí los domingos acompañando los partidos para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y bueno, así como también a la empresa privada, ¿no?, que apueste con los equipos, ya sea tenemos a 7 de junio, tenemos el equipo de Unión Cantagallo, Ángela Vile de Moca, Santa Clara, que Dios mediante los apoye con una indumentaria deportiva para que ellos puedan participar de la mejor manera. Este es un llamado a las distintas asociaciones, organizaciones civiles, para que puedan sumarse en este apoyo al deporte local. Sí, así es, amiga, es algo muy importante lo que tú dices, ¿no?, el apoyo es importante, debe ser incondicional, por lo tanto son jóvenes de acá del distrito. Yo creo que apoyando al deporte estamos incentivando a que estos jóvenes practiquen ellos, ¿no?, y así poder retirarlos de esas lacras que nos aquejan, como la drogadicción, el pandillaje, el sicariato, el alcoholismo. Y es por ello que nuevamente pido, ¿no?, en términos de tu canal, a que apoyen, apoyen a la empresa privada y creo que va a ser en beneficio de aquellos jóvenes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. O sea, a los jóvenes no se les oxigena, se va a formar a borrar por hoy. Miren, doctor Queroz, le agradezco mucho y le diré siempre que hoy día estamos en la institución de una institución como la Mueñeja y todos ustedes, si tienen tiempo, y por favor, pues el perón con el ministro de la Cácerca. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y agradecido, sobre todo, de que la Liga Digital de Fútbol de Casagrande, tan importante, haya decidido, en su directorio y con el acuerdo de sus delegados, denominar y rendir un pequeño homenaje a mi señor padre para que esta copa del año 2019 lleve el nombre de Augusto Quiroz Alba y Memoriam. Mi padre, estoy seguro, está mirándome siempre de lo que estamos haciendo y estoy seguro que está orgulloso, estoy con mi madre, que me acompaña también esta mañana, felices de que esta copa lleve este nombre que para nosotros es muy apreciado, muy querido. Y lo que me pidieron en la Liga fue apoyarlos porque lastimosamente el deporte en este país no da réditos, al contrario, da gastos simplemente. Y el problema que tenían que este año pues no podían seguir manualmente manejando las cosas y era necesaria una computadora. Entonces, aquí les he donado esta computadora para uso exclusivo del deporte mediante un acta para que sea exclusivamente esto, cuando termine la directiva, pase otra directiva, la seguirán usando y quedará siempre en el deporte. Además, me pidieron los uniformes para poder ellos estar acordes con el calor, ¿no? Entonces, les hemos entregado un equipo de uniformes para que también lo usen. Y vamos a apoyar con los premios, tanto la copa como los premios al mejor jugador, al mejor goleador, al mejor arquero, ¿no? Todo eso también vamos a apoyar siempre en la memoria de mi padre que me enseñó a amar el deporte y sobre todo que me enseñaron algo muy importante, la solidaridad. Gracias a Dios he tenido éxito en la vida, mi carrera profesional me ha dado muchas satisfacciones. A estos 47 años puedo decir que he logrado casi la mayor parte de mis metas, aún me falta una sola meta por cumplir, la última que me falta, ser congresista de la república. Esa es mi meta final que creo que cuando esté sentado en una curula los invitaría a todos ustedes ese día a que estén presentes en mi juramentación. Ese es mi sueño y sé que lo voy a lograr trabajando. Es culminar una etapa de vida, ¿no? Nosotros hemos venido al mundo para hacer cosas, no para pelear, no para enfrentarnos, sino hemos venido para hacer cosas buenas. Y esto que me he propuesto también y es un anuncio que hago, me voy a organizar para juntar a empresarios, para juntar autoridades. Yo estoy pensando iniciar con una bolsa que puede ser entre 5.000 y 10.000 soles para generar un campeonato y dar un premio de esa magnitud. Los equipos se financian con apoyo, con donaciones, con pequeñas cosas. Pero qué importante sería tener un campeonato donde te entreguen un premio de 10.000 soles. Con eso puedes tener toda una campaña completa, sin preocuparte, donde vas a tener para los uniformes, vas a tener para el entrenador, vas a tener para pagar hasta los jugadores. Entonces, esa es mi meta. conseguir una alianza estratégica, voy a convocar a todos los empresarios más importantes de esta provincia, hay empresarios que tienen muchísimo dinero, a quienes voy a estirar la mano, les voy a pedir el apoyo, las autoridades, de igual manera, voy a tocar puertas, armar esa bolsa y hacer un campeonato de primera, como no se da ni siquiera en Trujillo y en ninguna parte, me comprometo a hacerlo aquí en el Valle de Chicama, un campeonato de primer nivel. para nosotros, para mi persona, me siento contento de estar conociéndola y muchas bendiciones en su vida, cuidándose madre. Muchas gracias a todos. María Teresa Díaz de Quiroz, esposa del señor Don Augusto, que en paz descanse, no hay quien lleve el nombre de esta liga, señora María, coméntenos, nos comentaba brevemente algunas anécdotas que su esposo en vida realizaba, bueno, esto a favor del... Sí, él siempre estuvo con el fútbol, como dice mi hijo, formaba calichines, le gustaba, le gustaba siempre participar, más que nada, ¿no? y participaba con los hijos, más que nada también para incrementar a los hijos, pero lo que no nace no crece, ellos han sido de básquet, de ajedrez, pero siempre han estado con papá, siempre, en todo han estado con su papá y por eso que mi hijo es como es, ¿no? Yo, para mí, es mi orgullo y lo amo mucho, porque él es muy bueno, muy caricativo con la gente, ¿qué más le puedo decir? ¿Cómo opina usted acerca del deporte, nuestra colectividad, ¿es necesario? No, es necesario, vio que ahora la juventud está tan descarriada con ese bendito celular y ese internet que ya los chicos no salen a jugar fútbol, no salen a distraerse, solamente están, entonces sería lindo que los padres, no solamente la liga, ¿no? Los padres participen y obliguen a los hijos a participar en el deporte, de esa manera vamos a salir de ese, ese, ¿qué le digo? Ese vicio que está la gente ahora, ¿no? Del internet. Y ahora la juventud, muchas veces están tomando caminos distintos en Casa Grande. Claro, la juventud más que nada. Antes nosotros, ¿cómo era Casa Grande? Tan tranquilo y ahora cómo está, ¿no? Tan mal logrado. Entonces yo pienso que solo con el deporte se va a poder salvar a los muchachos, ¿sí? Ahora, tenemos también un llamado, se necesita apoyo también por parte de la colectividad, organizaciones como Madre, como Ciudadana Casa Grandina, como parte, ¿no? Ejemplo también del trabajo que se está realizando parte de la liga deportiva de nuestra localidad. ¿Qué sería este llamado que hace usted? Eso es lo que yo digo, por favor, padres de familia, madres de familia, pueblo entero, únanse para que nuestros niños se salven, se salven y la única forma de que se salven es con el deporte, con cualquier deporte, no solamente fútbol. Puede ser ciclismo, puede ser básquet, ¿no? Pero que salgan los chicos de los cuartos con el internet porque los padres apoyen. Si los padres no apoyan, el pueblo no puede hacer nada. ¿Sí? ¿No? No de nada. Gracias.